Bienvenidos, nos encontramos en la sede de River Play, viendo los cuartos de final del abierto de Miami de dobles de quinta categoría. De este lado tenemos la pareja formada por Nieves y Guasilesco. Del otro lado está la familia Kogen, constituida por padre e hijo. Está ganando la dupla de Guasilesco-Nieve 5-2 en el primer set. Excelente, lo de Nicolás Nieves lo vio subir a Hilario y le he tirado ese globo paralelo. Ahora están sacando 30-15. Una de cal, una de arena. La tira afuera Nieves. Ahora para sacar 30 iguales. Bien, ahora por Guillermo. Que remata con el smash y consigue un punto importante. Ahora la pareja tiene set point. Excelente, el O'Hilario. Cobra pone de un set point, pasan a un break point. Preparado para sacar Nicolás, ventaja del resto. Lindo, punto jugado por los cuatro jugadores. Nuevamente, la dupla Guasilesco-Nieve se queda con el punto. Están 40 iguales. Segundo set point para la pareja. Y sí, 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 señores. La pareja Nieves-Guasilesco se queda con este primo set. Fue por un 6 a 2. Nosotros nos despedimos. Informo para Circuito Tenis, Felipe Bernabé.